Bueno, hola amigos, el día de hoy nos encontramos en un centro comercial aquí en la ciudad de Medellín nos dirigimos a un sitio, al séptimo piso, a un bar que se llama De El Aire súper recomendado lugar, esperamos a ver cómo nos va en este increíble sitio Hola amigos, bienvenidos al restaurante De El Aire, el nombre mío es Harold, soy el jefe de La Barra hoy vamos a preparar un gin tonic de lichy mandarina, espero que lo disfruten ¿Cómo es la coctelidad colombiana? Bueno, la verdad pues, la coctelidad de Can Colombia la veo en crecimiento, la veo que ha estado evolucionando aún más falta, de pronto, utilizar más nuestros productos, ¿cierto? tenemos pues una riqueza incalculable en frutas, en licores también, ¿cierto? entonces, de pronto, debería explotarla un poquito más ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como bartender, Harold? Bueno, mira, la verdad, como bartender llevo aproximadamente unos seis años, ese mi sexto año como bartender ¿Cuál es tu coctel favorito? Bueno, probablemente a mí me gustan bastante los cocteles a base de gin de hecho, acá estamos preparando uno que es un gin tonic de lichy mandarina, ¿cierto? pero adicional a eso también, me gustan los cocteles frescos, de pronto, los movitos cubanos también ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, la verdad, me gusta mucho el tema de las sangrías las sangrías están muy de moda acá en la ciudad hoy en día ¿Conoces algún coctel colombiano? Bueno, así que, digamos, que lo conocemos en todo Colombia, no, pero sí he tratado de elaborar cocteles con materia prima colombiana tengo uno, incluso con aguardiente atioqueño, que es, pues, como nuestra vida de acá de la tierra, ¿cierto? entonces, tenemos varios con ellos ¿Cuál es el concepto de este bar? Bueno, mira, el restaurante del aire tiene un concepto de cocina rústica casi todo pasa por los normos de leña son platos para compartir, ¿cierto? pues, como centros de mesa y la idea es, puede hacer un buen mariaje con un coctel premium, ¿cierto? Bueno, mira, acá se trató de dar una coctelería muy frutal, ¿cierto? O sea, fácil de entender, fácil de tomar Bueno, Luis, acá tenemos nuestro gin tonic es un gin tonic de lichy mandarina espero que lo disfrutes es, claro, un coctel muy refrescante a mí me encanta el lichy, güey sí, sí, sí es muy fresco y el sabor que transmite el circo de la mandarina le da un toque ese gin tonic brutal muy rico apenas para atardear acá en la ciudad perfecto para atardear exactamente brutal buenísimo, que te haya gustado Bueno, amigos, esto fue toda la entrevista aquí a Harold en Del Aire espero que les haya gustado mucho bien, suscribirse, seguirnos estamos en diferentes redes sociales como Facebook e Instagram un abrazo nos vemos pronto